La vida y el triste final de William Gargan William Gargan fue un actor estadounidense, mejor conocido por interpretar a los detectives ficticios Ellery Quinn, Martin Cain y Barry Craig. Una vez fue nominado al premio de la Academia al mejor actor de reparto. Gargan nació y creció en Brooklyn, Nueva York. Asistió a la escuela a St. James en Brooklyn. Si bien era el hermano menor del actor Edward Gargan, Gargan inicialmente no estaba interesado en una carrera como actor. Trabajó como vendedor de whisky de contrabando durante la prohibición y más tarde como detective profesional. Su vida cambió a través de una visita a su hermano en un escenario de comedia musical. A Gargan le ofrecieron un trabajo en el escenario y él aceptó. Comenzó como actor de teatro, apareciendo en la obra A Loma of the South Seas. Su carrera cinematográfica comenzó en la década de los 30 y a menudo fue encasillado como un irlandés estereotípico. Interpretó a policías, sacerdotes, reporteros y aventureros. Fue nominado al premio de la Academia al mejor actor de reparto por su papel de Joe en el drama romántico Ellos sabían lo que querían, de 1940. La película fue una adaptación de una obra de 1924 de Sidney Howard y Joe fue representado como un capataz mujeriego que tenía una aventura con una mujer comprometida con uno de sus trabajadores. Si bien el papel de Gargan fue muy bien recibido por la crítica, el actor rival, Walter Brennan, ganó el premio. En la década de 1940, Gargan interpretó al popular detective Ellery Quinn en tres películas. A Close Call for Ellery Quinn, de 1942. A Desperate Chance for Ellery Quinn, de 1942. Y Enemy Agents Meet Ellery Quinn, también de 1942. Enemy Agents fue la entrada final en la serie de películas de Ellery Quinn. Gargan pasó el resto de la década principalmente interpretando papeles secundarios en películas. Encontró otro papel importante como detective interpretando al protagonista Martin Cain en la serie de radio Martin Cain Private Eye entre 1949 y 1952. También apareció en la adaptación televisiva de la serie, que duró desde 1949 hasta 1954. Si bien fue el creador del papel, Gargan finalmente fue reemplazado por el actor Lloyd Nolan. Nolan finalmente fue reemplazado por el actor Lee Tracy. El último, que interpretó a Martin Cain en la serie original, fue Mark Stevens. Gargan volvió al papel en la serie secuela Las Nuevas Aventuras de Martin Cain en 1957. Gargan también interpretó al detective Barry Craig en la popular serie de radio Barry Craig Confidential Investigator de 1951 a 1955. A diferencia de los detectives empedernidos del género, popularizados por Sam Spade y Philip Marlowe, Craig se destacó por su personalidad relajada. Se sugerió que la serie se adaptaría a una serie de televisión, pero solo se filmó un episodio piloto sin éxito. La carrera de actor de Gargan terminó abruptamente en 1958, cuando le diagnosticaron cáncer de garganta. Su laringe fue extirpada quirúrgicamente en 1960. Esto le salvó la vida, pero Gargan perdió su voz distintiva. Pasó el resto de su vida hablando a través de una laringe artificial. Se convirtió en portavoz de la Sociedad Americana del Cáncer, advirtiendo a la gente sobre los peligros de fumar. Mientras tanto estableció su propia productora, William Gargan Productions. En 1979, Gargan sufrió un infarto en pleno vuelo, mientras volaba de la ciudad de Nueva York a San Diego. Murió a causa del infarto a la edad de 73 años. Fue enterrado en el cementerio Holy Cross en San Diego, California. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de William Gargan. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.